Yo prefería el Besiktas o la Roma, pero es verdad que para mí el favorito es el Madrid. Yo creo que el que tiene que estar preocupado es el Paris Saint-Germain, porque el doble campeón de Europa es el Madrid, porque el Madrid tiene al mejor jugador del mundo y porque te vas a enfrentar al que tiene la camiseta con el parche y 12 copas de Europa. Con lo cual, el que quiera aspirar a algo tiene que batir al Madrid y para mí es favorito.